Eso no lo dice la Junta Central Electoral caprichosamente, sino que eso está literalmente en la ley. Así respondió el presidente de la Junta la marea de críticas. En una improvisada y sorpresiva rueda de prensa en la sede del organismo, el magistrado rechazó que la decisión del Pleno sea inconstitucional, como advirtieron algunos sectores y recordó que no tiene marcha atrás. El Pleno, no porque quiere estar bien con unos y con otros, sino que dándole una aplicación combinada del artículo 92 y del 104, párrafo cuarto, lo ha dispuesto de esta manera. Esos eventuales recursos no son suspensivos. Sin embargo, politólogos y organizaciones de la sociedad civil consideraron que mantener el arrastre de manera parcial es restringir el derecho de los ciudadanos y a su juicio evidencia que la institución electoral no tiene independencia política partidaria. No hay dudas que se ha tomado una decisión tratando de favorecer al partido de la liberación dominicana. Y de alguna manera le da la razón a la última encuesta, Galo, que plantea que la población tiene muy poca confianza en esa institución y ha demostrado por qué no le tienen confianza. Me gustaría oportunamente que salga un comparado con otras instituciones, lo cual nos haría también ver el cuadro completo. A los reclamos por la decisión se sumaron también el Movimiento Bien Común y el Partido Alianza por la Democracia. Este último solicitó formalmente al órgano vía secretaría rectificar su decisión. Si no son capaces de llevar su mandato de cara a la Constitución, entonces que renuncien porque no podemos seguir con la genuflexión. Nosotros estamos de acuerdo con lo que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo el PRM, que de manera irresponsable ahora quiere presentarse, como que no votó así, que votó así. La resolución de la Junta mantiene la rastra a los senadores en las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal, La Vega, Santiago y Puerto Plata, donde se concentran 102 de los 190 diputados del Congreso. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.